Ya nos encontramos acá en la Villa, estamos por recibir a los cuises de Porteña. Esperemos que nos salga un buen partido y que todo lo que entrenamos en la semana lo dejemos en la cancha y así seguir creciendo. Los esperamos a ustedes para que nos vengan a ver todos los domingos y a pasar un buen día de rugby.